¿Qué tal mi gente? Bueno, nueva última hora y bueno, me alegro de daros esta noticia porque sí que es verdad que hay novedades. Se han puesto en contacto el programa de Joaquín Prat, vamos a ver, con la Fiscalía Tailandesa. Tenemos muchas dudas, insisto, creo que lo dije el otro día con Borja Moreno en la entrevista que tuvimos el día 27, hay mucha desinformación, no sabemos exactamente cómo funciona la ley tailandesa y bueno, nos dejan un poco en claro que no puede ser anulado ni la confesión ni nada de lo que haya dicho Daniel Sancho, ni porque haya habido un traductor en inglés y él sea su lengua materna al español, ni tampoco porque no haya tenido un abogado al lado, ¿vale? No es obligatorio, según la Fiscalía Tailandesa, el hecho de que tengan que tener un abogado al lado de una persona que esté confesando algo o esté hablando con la policía, ¿vale? Al menos en Tailandia, ¿vale? Así que bueno, vamos a escuchar exactamente qué es lo que han dicho en el programa de Vamos a Ver. Ya sabéis que no puedo poner imágenes, pero bueno, vamos a escuchar en un principio a Joaquín Prat dando paso, ¿vale? ...un importante exclusiva relacionado con el, o relacionada con el caso de Daniel Sancho, porque Álvaro López ha conseguido hablar en exclusiva con uno de los fiscales que el otro día presentaban su escrito de acusación. Hola Álvaro, buenos días. ¿Qué tal Joaquín? Muy buenos días. Sí, durante todo este fin de semana... Vale, conecta con un compañero que está en el propio plató. Este compañero hizo un reportaje muy bueno sobre las mafias que se lucran gracias a las personas que quieren cruzar desde el Sahara o cualquier parte de África hasta las Islas Canarias, ¿vale? Con lo cual es una persona que para mí tiene, la verdad que el tema de la investigación y demás, para mí tiene mucha veracidad este reportero, ¿vale? Hemos estado consultando fuentes fiscales tailandesas sobre la posible estrategia de la defensa de Daniel Sancho, una vez acepte o no los hechos el próximo 13 de noviembre en la Corte de Cosamuy. Primer argumento de los letrados españoles. Ahí lo ven. Daniel Sancho no estuvo acompañado por un abogado en los momentos de la confesión. La respuesta de la Fiscalía. Esa primera confesión... Atento, ¿vale? Esta es una de las dudas que tenemos muchísimo, ¿no? ¿Por qué no estuvo acompañado de un abogado cuando aquí, pues, tienes que estar acompañado de un abogado? Claro, a no ser que tú, o sea, que a no ser que tú, en este caso... Bueno, ahora lo voy a decir. Fue, por parte de Daniel Sancho, absolutamente voluntaria. Nos recuerda a Fiscalía que las leyes tailandesas no exigen la presencia de un abogado. No es obligatorio estar con un abogado al lado. Es él el que lo tiene que solicitar. Si él acepta no estar acompañado de un abogado, es totalmente legal lo que sucedió, ¿vale? Quiero que quede claro. Nos parecerá más justo, más injusto, pero es lo que hay. Que, insisto, yo en mi caso, si él lo aceptó y las leyes tailandesas son así, y esto significa que no se va a anular ni su confesión ni nada, a mí me parece perfecto. Porque yo creo que ya todo el trabajo que está hecho me parecería injusto para Edwin Arrieta y su familia que se desmontara todo este castillo de Nike. Si no se solicita expresamente en esta primera declaración y a partir de aquí, en la reconstrucción del crimen, en la reconstrucción de la Fiscalía, dice la policía y dice también fuentes fiscales que sí hubo, que sí hubo un representante legal suministrado por la propia policía tailandesa. Y en los posteriores interrogatorios en prisión, es decir, pocas horas después de esa confesión, ya tenía un abogado, Kun Anand, que renunció poco después, contratado por la propia familia que estaba con él en todos esos momentos cuando se le necesitó para... Sobre todo en los momentos importantes si estuvo Kun Anand y ya luego la propia familia pues prescinde de sus servicios, ¿no? Con lo cual no sé qué más quieren algunas personas, algunos ámbitos de la sociedad con que pobre Daniel, ¿no? En fin, pobre Daniel. Declarar, en resumen, que nunca estuvo desprovisto, dicen fuentes fiscales, de ese derecho que sí recogen, por cierto, las leyes en Tailandia. Segundo argumento... Sí recogen el derecho, pero no es obligatorio ni exigible. Otra cuestión es que él hubiera solicitado y entonces se le hubiera negado. Pero es que él aceptó tanto el traductor en inglés y no está obligada a traducir todos los documentos, que esta sería también una de las noticias importantes. ...de la defensa. No había, dice, un traductor al español y los documentos no están traducidos al castellano. Aquí la fiscalía es clara. En ese momento, dice, no había traductores al español disponibles, en ese momento de la confesión, se le preguntó a Daniel Sancho si aceptaba un traductor inglés y Daniel Sancho aceptó nunca. Daniel Sancho se le pregunta, ¿no tenemos traductor español ahora mismo? ¿Quieres que esperemos y encontremos uno? ¿O prefiere tener un traductor en inglés, que siempre tenemos algunos cercanos para los extranjeros, porque es el idioma universal? Él dice que acepta, pues porque él habla inglés. ...nunca exigió un traductor al español. Pero nunca exigió un traductor... Insisto, este reportero ha estado hablando con uno de los fiscales del caso tailandés, ¿vale? Lo que nos está diciendo no es un cuento chino, es una realidad. ... tailandesa, nos dicen, los fiscales están obligadas a proveer un traductor en el idioma que exija el encausado. Y sobre los documentos, los fiscales son contundentes. Tailandia y su justicia no están obligados expresamente a traducir todos esos documentos al idioma que le interesa al reo, porque el idioma oficial del país es el tailandés. La traducción, si se quiere realizar, corre a cargo, nos dicen los fiscales, de la propia defensa. ¡Guau, guau, guau, guau! Están en Tailandia, el idioma es el tailandés. El que quiera, según las leyes tailandesas, una traducción, corre a cargo, corren a cargo de ello. Es decir, si la familia Sancho Bronchalo quiere unas traducciones, la tendrán que costear ellos. E incluso la familia Rieta, también entiendo, por ende, entiendo que también tendrían que solicitar ellos la propia traducción a alguien privado, de forma interna, que se los tradujera. Pero no se le puede exigir a las justicias tailandesas oye, tradúcemelo que yo soy de Colombia o tradúcemelo que yo soy de España. Tanto para la familia Rieta como para la familia Sancho Bronchalo deben de ello buscarse la vida y costearse a alguien que se lo traduzca y no tienen la obligatoriedad de darlo traducido a ningún idioma. Tercer argumento de la defensa española de Daniel Sancho. No ha existido premeditación. Que los materiales compras... Vale, aquí lo que están haciendo es desmontar la defensa de Daniel Sancho. Están desmontando la defensa de Daniel Sancho. ...por Daniel Sancho eran para cocinar. Bueno, pues aquí la Fiscalía niega la mayor. Las pruebas son enormes, nos insisten para demostrar que todo se preparó. Fiscales que se preguntan ¿por qué Sancho reservó, por ejemplo, un segundo alojamiento si la primera noche que llegó a Tailandia se alojó en el hotel de lujo reservado por Edwin Arrieta? Además de eso, la justicia tailandesa insiste. Hay dos confesiones claras, dos confesiones y directas del propio Daniel Sancho. Es que son tantas cosas que de verdad, para mí todavía... A ver, que tiene que hablar la justicia, por supuesto, que es el asesino confeso y presunto asesino de Duñarrieta, por supuesto, no para decirlo en todos los vídeos, pero que la defensa lo tiene muy difícil demostrar que no hubo premeditación, es harto complicado, ¿no? Sobre las compras para cocinar que insisten los despachos de abogados de Daniel Sancho, los fiscales no le dan ningún tipo de credibilidad porque dicen que hay pruebas suficientes de compras de cuchillos, de sierras, de bolsas, de guantes, pero ni un solo ticket, ni una sola visita para comprar la materia prima que le permitiese a Daniel Sancho cocinar. Claro, es que ni siquiera, ni siquiera obtuvo algo que sería lo curioso, ¿no? Tú compras una serie de herramientas que evidentemente sirven para la cocina, pero curiosamente no compras carne, no compras pescado, no compras nada para cocinar. Solamente creo que compró dos frutas que evidentemente yo creo que una sierra y una serie de cuchillos para comer en ese momento, que me imagino que lo habría comprado para ese momento, pues hombre, es poco creíble, ¿no? De que lo hubiera comprado solamente para un par de frutas. En fin, todo muy complicado. Otra cosa es que hubiera comprado una gran cantidad de comida sin tratar, sin cortar y, bueno, pues ahí hubiera tenido una pequeña defensa de no, no era premeditado. Compró un montón de carne sin cortar, demostrado, ¿no? Ahí está el ticket. No, no, pero es que no. Con lo cual, intentar decir que no estuvo premeditado, insisto, es que es muy complicado demostrarlo con todas las pruebas que tienen, incluidas sus confesiones, como bien ha dicho el reportero. Ya conocen el informe elaborado por el despacho de criminólogos de Daniel Sancho, le conceden, como decimos, cero credibilidad. Y si fuera poco las cámaras, si fueran poco esos tickets de las compras, la fiscalía también nos dice que hay un testigo, que hay un testigo que presenció cómo Daniel Sancho se montaba en un kayak con bolsas. Dirección Mar Adentro, ahí en Copangán, para deshacerse supuestamente. Guau, es que están hablando de 19 testigos en general, ¿no? La que lo vio aquí, el que lo vio allí, en el supermercado, en el bungalow, bueno, o la casita de alquiler, en fin, es que estamos hablando de 19 testigos. Uno de ellos lo pilló en el kayak con bolsas y demás. Fijaros hasta qué punto lo tiene muy complicado Daniel Sancho. ...de esos restos. Y por último, otro argumento más. Si no existe la causa de la muerte, Edwin Arrieta pudo morir en el fragor de una pelea. Daniel Sancho se pudo estar defendiendo. Para este argumento los fiscales insisten, no existe causa exacta de la muerte, pero lo que tampoco existe en el informe forense es una sola magulladura o un solo golpe en las partes encontradas del médico colombiano que sean compatibles con la muerte. Lo que sí existe, Joaquín, es el lógico desmembramiento del cuerpo de Arrieta con los mismos cuchillos que compró ese día Daniel Sancho. Es que incluso no hay motivo de la muerte. Es decir, en un principio se dijo que era degollamiento y ahora por último se está diciendo que no se sabe cómo murió. Nos falta el torso, con lo cual no sabemos cómo murió. Lo que sí está claro es que al haber un desmembramiento de alguna manera tuvo que morir. Es decir, muerto estaba, porque evidentemente se encontró desmembrado. ¿Y con qué materiales, con qué herramientas? Con las que compró el día anterior. Con lo cual yo creo que la defensa lo tiene muy complicado, insisto, y que Daniel Sancho muy seguramente, dicho por todos los expertos que han pasado por el canal y los expertos que han hablado en televisión, pues está prácticamente sentenciado. Álvaro, respecto a esto último, tampoco presenta ningún tipo de golpe o magulladura el propio Daniel Sancho, que pudiese demostrar que efectivamente hay una pelea entre ambos que deriva en ese golpe brutal que le habría provocado la muerte del desmembramiento, como bien recoge la Fiscalía, gracias Álvaro, y enhorabuena, sí que existe evidencia. La confesión fue voluntaria, la reconstrucción, esto es como en el ordenamiento jurídico español, la confesión que tú hagas en comisaría o ante la policía no tiene la misma validez que lo que cuentas en el plenario. Bueno, eso ya sería cambiando de tercio, es decir, cambiando a cómo sería en el sistema español, con expertos que tenía el programa, ya eso nos interesa menos, la cuestión es que según la ley está irlandesa no estaban obligados a darle un traductor en español a no ser que él hubiera dicho que sí, pero a él le preguntaron a Daniel Sancho y él dijo que no le importaba que fuera en inglés con lo cual él aceptó porque en ese momento pues no había un traductor. ¿Tema de los documentos? Pues más de lo mismo. ¿Tema de haber desmontado todo este tipo de defensa que han intentado o que iban a presentar ese informe de defensa? Desmontado totalmente por la fiscalía tailandesa. Insisto, me alegro de que al final pues parece ser que no se vaya a poder anular digamos todo el procedimiento y todo lo que ya venían trabajando incluso la confesión ¿no? Imaginaros que se hubiera anulado y ahora Daniel dijera otra cosa sería terrible ¿no? Para la familia Rieta enterarse de que tienen que empezar desde cero y que no iba a confesar lo mismo que confesó. Pues bueno, me alegro de daros esta noticia, esta novedad. Nos vemos en el siguiente vídeo mi gente con más con más novedades. Un saludo.